Música 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 Ahora ya pensó, me hice mucho peinado, ahora ya me he avisado, ¡le nos lo he avisado! Yo reejumiendo, yo quieco, y lo tienes y tus hermanitos que asante cuidado. Cuando le dices un papá, que le dices porque dices tú en la retienda, Es la gente que habla y te entiendes para solas Es la gente que borra, voy como a la baña Y verás lo que es mi primera que ha bajado